Como todos los martes, aquí en Mañana en Directo nos acompaña la abogada María Inés Ibacache, nuestro bloque Ciudadanos en Directo. ¿Cómo está María Inés? Hola, muy bien, gracias. Bienvenida. Esta vez para hablar de un tema que ya se está tomando los temas de conversación, digamos. Ayer en la micro iba escuchando a un par de personas que comentaban precisamente esto de los Panama Papers, que ha marcado la pauta durante estas horas, pero que tiene muchísimos detalles legales que nos gustaría revisar, María Inés. Sí, o sea, de hecho es uno de los aspectos que quizás se ha tocado menos es la obtención de la prueba. En el fondo es bastante simple obtener pruebas de delitos en esta forma, a través de los hackers, por ejemplo. Cierto, cierto. Creo que se acabarían muchos aspectos del narcotráfico, del lavado de dinero, si se hicieran hackeos habitualmente, pero ¿hasta qué punto esto es legal o no es legal? ¿Y por qué puede no serlo? ¿Y cuánto sirve como prueba o no? Así es, así es. Lo que pasa es que los hackeos, el acto de hackear, es decir, de intervenir o interceptar comunicaciones o medios electrónicos, es per se un delito en Chile. Está penado por la ley. Y tampoco se puede obtener pruebas de esta manera ilícita. De hecho, en materia penal no tiene valor probatorio, no se puede presentar en un juicio una interceptación telefónica o de medios electrónicos efectuada sin la autorización de un tribunal previo, de un juez de garantía. Haciendo un paralelo, es como si se allanara una casa, por ejemplo, y se sacaran pruebas sin una orden judicial. Exacto, exacto. ¿Eso declararía ilegal la prueba? Exacto, así es. Tal cual. Ajá. Tal cual. Lo que sí, esto como es un medio, por así decirlo, privado, es decir, se produjo un delito de hackeo. No sé si en el país de origen sea o no delito, pero en Chile lo sería. Pero a través de este hecho, que podrá ser incluso ilícito, las fiscalías de los diversos países, de las personas involucradas, van a tener acceso a una cierta información y pueden empezar a investigarla a través de medios lícitos. Ok. Que obviamente va a detonar probablemente muchas investigaciones. Porque como se ha sabido bastante el riesgo de los Panamá, de las inversiones en estos paraísos fiscales, no es tanto el hecho que haya inversión, sino que de dónde vienen esos dineros que generalmente, o no generalmente, pero en muchos casos provienen de actividades ilícitas. ¿Por qué? Porque se presta. O sea, un lugar donde se invierte en secreto, sin publicidad. En Chile si tú vas a invertir 5 millones de pesos, 10 millones de pesos, una cantidad bastante más razonable en Chile, tienes que explicar de dónde salió. Claro. Si es un finiquito, si es un bono, si es tu sueldo, si son ahorros, si vendiste acciones. Tienes que decir, y a veces documentadamente en el banco. En cambio, en estos paraísos fiscales llevan 100 millones de dólares. ¿Cómo llegaron? A nadie le interesa, nadie lo sabe. Aquí estamos viendo información precisamente en esta gráfica respecto a lo que significa la obtención de información por hacker y qué es lo que está protegiéndose con esta alquilación. Imagínate que si tú pudieras pinchar los teléfonos de la mayoría de los narcotraficantes, podrías obtener muy buena información y podrías obtener a lo mejor beneficios sociales. Sin embargo, estarías vulnerando los derechos constitucionales de todos los ciudadanos. Y los más básicos. Más básicos que el derecho a tu intimidad, a tus comunicaciones privadas. Mira, la garantía constitucional, por un lado, el debido proceso y la presunción de inocencia. Eso implica que en un debido proceso todo esté respaldado por una ley. Es decir, que no venga el Estado a investigarte fuera de algo que esté regulado. Claro. Segundo, hay una garantía legal en materia penal. Primero, que no se pueden usar interceptaciones no autorizadas. No se pueden incluso interceptar, ni aun con la autorización del juez, las comunicaciones con tu abogado. Mira. Porque es importante que la persona, aunque sea culpable, tiene derecho a hablar con su abogado y explicarle a su abogado las circunstancias en que cometió efectivamente un delito. Y definir estrategias, pasos a seguir. Claro. Ahora, ¿cuándo se puede interceptar la comunicación con el abogado? Solo si el abogado también está involucrado en el delito. Y en ese caso, el tribunal puede ordenar la interceptación. Pero hasta ese punto está restringido precisamente por el derecho que tenemos todos los ciudadanos de hablar. Es más, y otra cosa que también no se tiene en cuenta, cuando tú estás hablando por teléfono con otra persona o mandas correo, puedes incluso mentir. Y ha pasado mucha gente que dice, desde cosas banales, soy soltero y en realidad no lo soy, hasta, no, yo estoy ganando 5 millones al mes. Y no es así, la gana 500 mil. Puedes fantochar, puedes mentir, puedes arrogarte situaciones que no son reales o incluso en algunos sectores puedes jactarte a haber cometido delitos sin que sea cierto. Por lo tanto, la interceptación debe estar regulada dentro de un proceso, también como garantía para que la gente pueda seguir en su vida normal. Comunicándose libremente. Exacto. ¿Qué es lo que dice la ley que castiga a los hackers, Marina? En este caso los hackers tienen penas de presidio, relativamente bajo en todo caso, hasta presidio menor en su grado medio. Sin embargo, es un delito y por lo tanto como delito es como tener mercadería robada, básicamente tener una interceptación de un medio electrónico a través de un hacker, una persona no autorizada que robó información desde un medio electrónico. Ajá, perfecto. Ahí está la ley 19.223 que castiga el uso inapropiado, la intervención inapropiada y no autorizada de medios electrónicos. Marina, solo para cerrar, pero ¿qué pasaría entonces con los chilenos, por ejemplo, que aparecen mencionados en el Panama Papers? Estos antecedentes ya están sirviendo como base para el servicio de impuestos internos de indagar el tema. Pero ¿podrían ser utilizados entonces como prueba? Como prueba no. Lo que sí puede pasar es que efectivamente la inversión en estos paraísos fiscales debe ser expuesta en Chile, como los países que son miembros de la OCDE. Claro. Y si no estuvo expuesta o no tributaron o no son lícitos los fondos que fueron invertidos, efectivamente el servicio de impuestos internos puede investigar tanto el delito tributario como eventualmente otros delitos que pudieran estar asociados como lavado de dinero, tráfico de drogas o de armas o de cualquier otro elemento ilícito. Marina, gracias por haber venido esta mañana. Que estés muy bien. Chao.